Buenos días guapis, ¿quieres pasar los próximos tres días conmigo? Pues quédate que comenzamos. Pues lo primero que hacemos llegando a Madrid es ir a comer y mirar si vais por el centro os recomiendo este restaurante que se llama Serafina porque tienen una carta de 10, unos precios buenísimos y los dueños son encantadores. Os he grabado un poquito de la decoración de la barra, es un sitio de verdad espectacular. Ya me diréis si lo conocéis o si vais por allí, pero vamos, merece mucho, mucho la pena. Y ya con el estómago lleno pues nos vamos a ir a pasear por Madrid. Mirad, esto es la Puerta del Sol y aquí os hago una panorámica para que veáis cómo está de gente. El arbolito de Navidad ya está puesto y luego lo veremos iluminado. Aquí llegamos a la Plaza Mayor que está llena de puestecitos navideños donde puedes comprar todo tipo de figuritas para el portal de Belén, para tu pueblo navideño. Y mirad, vayas donde vayas, las calles están llenas de gente haciendo colas. Esta era para Doña Manolita para comprar la lotería. Pero vamos, impresionante, para ser un miércoles, que vale que es puente, pero estaba hasta arriba. Y aquí ya estamos en Gran Vía, que me flipan los edificios de la Gran Vía. La verdad es que más que hacia el suelo me gusta mirar para arriba. Y mirad, me he detenido en Uniclo, que es una tienda que no conocía, está en frente de Primark, un poquito más abajo. Y voy a enseñároslo. Yo creo que esto antiguamente era un cine, me suena el Palacio de la Música o algo así, pero no recuerdo exactamente. Un cine o un teatro era, porque mirad, una puerta pones a la una y en la otra pones a la dos. Pero fijaros, el edificio es precioso. Y nada, volvemos otra vez a pasear por las calles. Ya vemos ahí de fondo el árbol de la Puerta del Sol iluminado. Desde ahí es donde se retransmiten las uvas todos los años. Y la Puerta del Sol siempre está llena de gente, con el móvil en la mano, haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. Vídeos tras vídeos, porque es impresionante, es una plaza muy bonita. Ahora nos vamos a ir de nuevo a la Plaza Mayor, porque vamos a merendar en otro sitio muy típico de Madrid, que es Casa Rúa. Si vienes por el centro a hacer cola para comerte un bocata de calamares, es otro topicazo de Madrid, pero están buenísimos. Mirad, aquí os grabo un poquito, tuvimos suerte de encontrar un trocito de barra y no tener que comerlo en la calle. Y estos son los famosos bocatas de calamares de la Plaza Mayor. Y ya nada, con la tarde paseada y la tripa otra vez llenita, pues nos vamos al teatro a ver la obra que os comenté Ponte en mi lugar. Que es quinta temporada, aquí estamos ya situados, enfilados para empezar. Y la verdad que la obra muy divertida, también más que recomendable. Una tarde de teatro entretenido. Soy ya la única que le gusta desayunar bajo la lluvia. La verdad es que tomarme el café, sin mojarme, pero con el día lluvioso me chifla. Y mirad, voy a empezar este día que han llegado las tarjetas de UNICEF escribiendo los crismas, tanto de mi familia, mis seres queridos, como de las guapis que me lo habéis pedido y alguna que no, pero me apetecía a mí repetir. Así que nada, aquí con el cafetito, primera hora de la mañana y a escribir tarjetas de felicitación. ¡Feliz Navidad, guapis! Mirad, acabo de desmoldar la tarta y es que os la tenía que enseñar, porque es que a mí este aspecto así tan rústico me encanta. Ahí le he cortado el papel que sobra y bueno, por aquí por debajo sigue teniendo papel. Y bueno, lo voy a atrapar con este pañito de cocina de Navidad para llevarlo al café de esta tarde con los amigos. Os lo tenía que enseñar, prometo intentar, cuando hagamos el primer corte y esté ya emplatado, intentar grabarlo para enseñároslo. Bueno, esto pues bueno, quizá un poco menos quemadito, estaría más rico, pero da igual, es que tiene una pinta, o sea, tiene una pinta súper apetecible. Tengo ganas de hincarle el diente, la verdad. Este es el panorama que se presenta el día de hoy. Hoy es jueves y llueve que llueve. La verdad es que ayer escogimos el mejor día para bajar a Madrid porque ahora ya dan lluvia lo que queda de semana. Así que fue fantástico. Mirad, he sacado del congelador unas chuletitas de cordero que tenía. Y hoy voy a hacer, nada, una cremita de calabacín y las chuletitas. Ah, no, mirad, tengo un trozo de pan. Pues lo que voy a hacer entonces es caldo y una sopa castellana. Bueno, no sé. O sopa castellana con ese trocito de pan que me ha quedado o crema de calabacín. Y de segundo estas chuletitas de cordero a la plancha. Pero bueno, todavía es muy pronto, ya sabéis que yo madrugo muchísimo, son las 7 de la mañana. Y voy a ver si empiezo el día. Y voy a ver si empiezo el día. Besos. Eh, Pepe. Venga, sube. 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 Ahí está. Vale, pues ya está Pepe acoplado. Mirad, os actualizo novedades. Bueno, contaros que la tarta de queso, espectacular. Os dejo un clip del corte. Y por cierto, me he dado cuenta que la receta no os la dejé escrita en el anterior blog. Ya lo he hecho. Ya tanto en los detalles del vídeo del anterior blog, como... O sea, sí. Como en la página web tenéis la receta con el paso a paso de los ingredientes. Mirad, hoy es viernes de diciembre, son las 8 de la mañana. ¿Y qué estoy aquí haciendo? Pues aquí estoy en el ordenador, en la mesa de trabajo, viendo algún vídeo. Y fijaros, organizando el menú mensual. Mensual, os cuento. Eh, mi sobrino viene aquí. Llega este día de Nueva York. Y va a pasar, pues, estas semanas con nosotros. Se irán esta semana, pero todavía no sabemos qué día. Así que yo la he hecho completa por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues quiero tener tiempo para dedicarle a él. Dedicarle básicamente a darle los caprichos que me pida. Porque tiene 17 años y supongo que parará poco por casa. Porque los amigos están deseando reencontrarse con él y él con ellos. Así que nada, a lo que me he dedicado es a intentar hacer un menú con platos principales para todos los días. De cenas y de desayunos me olvido. Pero teniendo organizado... Bueno, mirad, el 25 y el 1 he puesto por poner algo, pero no va a ir así. Pero, bueno, intentando organizar platos que pueda dejar con antelación los días que yo trabajo mañana y tarde. Platos un poco más elaborados los días que solo voy de tarde. Porque, claro, todos estos días él está aquí. Pero yo solo tengo vacaciones esta semana. Estas trabajo. Con lo cual me tengo que organizar bien. Y intentando buscar, pues, mirar ni platos saludables, ni platos equilibrados, ni nada. He buscado los caprichos de los antojos que puede traer. Puesto que está en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, un país con muchas oportunidades, donde él está feliz y encantado haciendo el bachillerato. Digo que está feliz y encantado porque el sistema educativo allí a él le ha cuadrado muy bien. Él además es deportista y allí se le da mucha importancia al deporte, con lo cual está feliz. Pero, claro, la comida, y en un colegio mayor, no es lo que él está acostumbrado. Así que veréis, pues, mirad. El día que llega, San Jacobos de Ternera con patatas fritas, que es lo que más le puede gustar. Luego hay mucho filete de pollo con patatas fritas porque le encanta. Muchos guisos, sopitas, la cinta de lomo esta que la hago rellena de jamón yor y queso y le encanta. Arrocitos, bueno, cositas de puchero, de empanaditos, de, ya os digo, caprichitos que al niño le apetecen. Os dejaré esto si os interesa en una foto en el blog para que podáis tener también ideas para vuestros menús. Y ahora lo que voy a hacer es hacerme la lista de la compra para la casa de la carne, puesto que ya os comenté la semana en la compra del sábado que iba a ir a la casa de la carne. Al final no me ha dado tiempo a ir para subiroslo con ese vídeo, así que os lo subiré seguramente en este blog. Y lo que voy a hacer es hacerme la lista de la casa de la carne y de todos los ingredientes que necesito. También voy a intentar hacer una compra online de despensa básica para hacer estos menús. Y luego, bueno, pues si es verdad que yo iré cada día o cada dos días andando aquí al BM a por los caprichos que a él se le vayan antojando para cenas, para desayunos, no me cuesta nada, está aquí al lado. Y lo que os digo, que oye, tres semanitas y poco que viene hay que mimarlo. Nada, me voy a poner a hacer la lista de la compra y me voy a comprar. Os enseño parte de mi organización, mirad. Como os he dicho, me voy a la casa de la carne, que tengo que ir a otro pueblo, con lo cual voy a tardar un ratito, pero yo la mesa me la dejo ya colocadita. Por aquí tengo, descongelando estos contramuslos de pollo, de huesados, para cuando venga hacerlos. Y aquí lo que he hecho es, en la Thermomix, dejo preparado, mirad, a ver si se ve. Bueno, es calabacín, patata y puerro para hacer una cremita, que la dejo aquí calentita para luego cuando venga simplemente pasarla y hacer la cremita. Aquí tengo los yogures, que estos ya los puse esta mañana. Y nada, me voy a la ducha a vestirme, a la casa de la carne y luego os enseño lo que he cogido. Mirad, ya he venido de la casa de la carne, 247,15, ahí es nada, pero bueno, os voy a enseñar todo lo que traigo, que es bastante. Mirad, empiezo por aquí, por la esquina. He cogido dos piernas de cordero, que estaba el cordero a 13,99 el kilo, me ha parecido que estaba muy bien de precio. Y estas dos piernas, mirad, han pesado 3,500 más o menos, veis, a 13,99 y así ya tengo para Nochebuena. Luego para Navidad nos suele gustar cochinillo y el cochinillo estaba la pieza a 59 euros. Así que, oye, yo creo que ni tan mal. Y ya os digo que esto es ya preveyendo Nochebuena y Navidad. Como todavía no sé cuántos vamos a ser, pues voy a congelar una pierna por un lado, otra pierna por otro y medio cochinillo y medio cochinillo. Y así saco en función de cuando me digan los que somos. Os cuento, por aquí, de pollo, mirad, filetitos de pollo que he cogido 4 kilos y el pollo estaba a 6,50. Esto es los filetes y esto es una pechuga entera que traigo para hacer un arrocito con pollo un día. Así que, esto es solo de la pollería. Sigo por aquí, hamburguesitas. Mirad, las hamburguesas tienen muy buena pinta, son además de las grandecitas, ¿veis? Mi mano, son bastante majas. Y a ver a cuánto estaban. Mirad, las hamburguesas han pesado 1,165 kilos y están a 10,99. Luego, por aquí, esto es una pieza entera de cinto de lomo sin adobar. ¿Qué pasa? Que si te traes la pieza entera, te sale muy bien de precio. Porque mirad, cinta de lomo de cerdo fresca a 4,99, con lo cual compensa. Luego, por ahí, he cogido unos filetes de babilla de ternera para la plancha a 11,99. Esto es un carnecita para guisar, un kilito y medio, a 9,99. Luego, aquí he cogido un mix para el cocido. Tocino, morcillo, hueso, chorizo y aquí he cogido chorizos de guisar aparte. Que estos chorizitos están a 5,99. Luego, por aquí, filetes de redondo de ternera, que estos son para empanar. Y el redondo estaba también a 11,99. Y luego, dos kilitos y medio de carne de picada mixta, que está a 7,99. Así que, bueno, pues eso, 215,95 de la carnicería, pero incluyendo lo de navidades. Y 31,20 de la pollería. Yo, la verdad, es que estoy contenta con la compra. Ahora me voy a poner a hacer paquetitos por comida y a congelar. Y ya, por lo menos, me voy quitando lo que os digo, gastitos. Que, jolín, claro, son 250, pero algo más de 100 quito de estas dos cosas. Con lo cual, pues bueno, ya sabéis que hoy para vosotros, aunque yo estoy a 9 de diciembre. Mirad, hoy para mí es 9 de diciembre. Pero vosotras vais a ver esto el martes 13 y el niño viene el miércoles 14 por la mañana. Así que todo esto es para cuando venga el peque. Estoy deseando verle. Bueno, y hasta aquí el vlog de hoy. Espero haberos entretenido un ratito. Por cierto, la tarta de queso os dejo en el vlog la receta. Estaba espectacular. Me ha encantado. Y en el vlog os he puesto también por si queréis hacer la versión sin gluten, la versión sin lactosa y la versión keto. Todas las opciones para que podáis realizarla, sea cual sea la intolerancia que podáis tener o el alimento que queráis quitaros en este momento de vuestra dieta. Y nada, que yo voy a ver si me siento a comer. Y voy a intentar pasar una tarde tranquilita en casa. Así que nada, nos vemos en el siguiente vlog. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido un rato. Espero leer vuestros comentarios que ya sabéis que siempre me encantan. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. A que le des un like. A que lo compartas con quien creas que puede ser de su interés. Y a que me busques por otras redes sociales. Como por ejemplo TikTok o Instagram por arroba maripilidesesperada. Por allí nos vemos. Guapis, feliz día, chao, chao.